Día 41 del reto de los 40.000 goles, vamos a ver si hoy lo conseguimos y chavales, 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 Dembele, Ligan, flojo, pero bueno. Primero, he ido a la peluquería, me he puesto bacano porque hoy vamos a hacer este reto. Deco, Portugal por 5, venga, no me parece mala opción. Segundo, me he puesto la camiseta del bicho porque quiero invocar a Cristiano Ronaldo en penaltis, quiesa, seria, pero esta vez hay que invocar a Cristiano Ronaldo antes de la última opción que fue ayer. A ver, Vini, la liga ya, pues nada, la liga Vini, la liga Vini, uf, estoy llenando las ligas muy rápido. Y tercero, que también hay que hablar de eso, bien Donovan, MLS por 5, la casilla de hoy es casilla Jesús Navas. ¿Por qué? Porque habéis dicho, o sea, el que más likes ha tenido ha sido casilla Iago, que yo puedo elegir la que quiera. Creo que Jesús Navas es buena opción, Madaos Clubes. ¿Por qué es buena opción Jesús Navas? Porque es un jugador que sale muchísimo y Kroos, Bundes, madre mía las ligas. Y aparte puede salir un español al final, o sea, es una casilla jugosa. Benzema, Benzema, Champions por 25, venga, me parece buena opción, tiene 90, son muchísimos. Goz, Guerreiro, primer skip, uf, hoy nos van a durar menos los skips o clubes va a ser muy flojo, una de dos. Segundo skip Zanetti, goleadores, por favor, delanteros hermano, por favor. Vale, Thomas Müller, bien. Voy a meter los mundiales, mundiales por 100, sí, tiene 10, sumamos 1000 ahí, está bien, buena opción. Repetidos, que empiecen a caer repetidos, Marquiños. Voy a meter los 2 goles por 100 porque no puedo empezar a skipear ya tanto, no puedo, vamos. Dembele, primer repetido, bien. Vamos, repetidos, repetidos, repetidos. Lamín, que no nos sirve para nada en este reto, tío. Skip. Nos quedan dos skips y todavía no hemos metido a nadie en carrera. Garrincha, clubes, venga, 244. Ahora arranca, ahora arranca la yagoneta. Venga, Gundogan otra vez, clubes, clubes. Ok, vamos, ahora Cristiano, Falcao, Europa, bien. O sea, Europa League. Bien, bien Neymar, bien. Gol de esencias por 2, 1400. Sí, gol de esencias por 2. Ney, buena opción. Vale, vamos. O Black más 300, perfecto. Tienen que salir porteros, son clave los porteros. Voy a poner más 300 que luego me olvido. Modric, clubes, por ejemplo. Venga, no me parece mala opción. Ahora, Puskas. Córdoba. Bueno, voy a meterlo a todos los goles por 150, tiene 4. No es mala opción. Ahora los centrales, puf. Si sale alguien con 4, capaz lo meto. He acertado la casilla, Navas. Soy el mejor, tío. Soy el mejor, tío. Bien, bien, Navas. 2000 que sumamos ahí. Qué clave es esa casilla, tío. Pizarro. Carrera. Venga, Pizarro, Carrera. Qué bien acertada la casilla de hoy. Bien. Mané. Lo metemos Carrera también. Venga, voy a meterlo a Carrera porque es que no estoy llenando nada en Carrera. Carrera por 3 y por 4, por favor. Tevez, 315 en Carrera. Tevez, Carrera, va. Vamos, vamos, vamos. Importante. Faltas, penaltis, son importantes. Lukaku, país. Bien. Lukaku, suan mucho. Tiene que salir casi perfecto esto, eh. Guerreiro, repetido. Los repetidos es que se celebran todos, eh. Se celebran todos. Por cierto, ayer el Madrid volvió a perder, tío. Gerrard. Carrera, va. El Madrid volvió a perder ayer, tío. Mbappé no hizo mucha cosa. Scholes, clubes. Falló penalti Mbappé. Otra vez, ¿qué le pasa a Mbappé con los penaltis? No tiene sentido. Raúl. 460 va a meterlo Carrera por 3. Porque Champions está elegido. En Champions es buena, pero Raúl Carrera por 3. Y eso, o sea, le metió en la final del Mundial 3 penaltis al Divo. Y ahora es incapaz de meter uno. Platini, Eurocopa. Sí, 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 sí. Tiene 9. Sí. God, Platini. Siguiente. Alaba. No le da para penaltis. 4 autogoles tiene. Los meten autogoles por 500. Son 4, eh. Son 2.000. Voy a esquipear, va. Voy a esquipear. Voy a confiar que salga algo mejor. Siguiente. Pogba. Tiene uno final mundial, tío. No me sirve, no me sirve, no me sirve. No me sirve Pogba. Premier. Mira, ya hay que jugársela, tío. Hay que jugársela porque como no te la juegues, no lo consigues. Vaca. Es buena en Europa League, pero voy a meterlo carrera normal. Tiene 323, si no me equivoco. Rodrigo. Madre mía. Tengo que esquipear a Rodrigo. No tiene prácticamente goles. Final Champions tiene uno. No recuerdo. Skip. Ya está, no hay más skips. A no ser que salgan tres repetidos más que van a salir. Yo creo que van a salir. Deco. Primer repetido. O sea, tercer repetido. Quedan dos. Dos repetidos más. Dos repetidos más. Bien. Alaba. Un repetido más. Un repetido más importante. Vamos. Bonucci. Bueno, Autogol es por 500. Tiene cuatro, me parece. Bueno. Mira. Lo metemos ahí ya. Nos aseguramos eso el 2000. Figo. Figo. Madre mía. Figo país. Voy a meterlo. Creo que tiene 32 o algo así. Me parece. Di María. Tiene uno final mundial, pero. Di María. Es que no va a meter por un gol en final mundial, tío. Aunque no quedan muchas casillas, eh. Voy a meterlo... Eredivisi por 5 y que sea lo que Dios quiera, tío. Y que salga lo que Dios quiera. Müller. Bien repetido. Tenemos un skin más. Y mil goles. Importante. A ver si llegamos a los 10 repetidos, por favor. Sería muy clave. Dzeko. Bien Dzeko. Bien Dzeko. Que lo voy a meter. Le da para carrera por 4. Es que tiene 400 y poco, pero ha metido muchos con la selección. Buah. Clubes por... Clubes por 4. Dzeko. Vamos a confiar que salga alguien muy tocho. Busca al final Champions. Sí, señor. Cristiano ahora para penaltis. Cristiano para penaltis. Increíble, eh. Vine repetido. Ok. Es que me da 4 repetidos más y esto se rompe, eh. Baggio penaltis. 101. Sí, señor. Uy, uy, uy. Se nos está salvando esto al final, eh. Vamos. Haaland. Clubes por 3. Dentro de Gave no está mal del todo. Tenemos un skip, eh. Tenemos un skip. Épico. Ciudad de Final Mundial. Hermano, qué épico este final, eh. Cómo lleguemos por este final. Adriano. ¿Sabes qué? Que creo que tengo que skipear. Porque faltas no tendrá muchos. Carrera por 4 tendrá 189. Es que no nos da. Skip Adriano. Cristiano. Y Messi. Buah. Xavi Alonso, tío. Debo meterlo faltas por... Faltas por 50. Creo que tiene 1 o 2. Y Carrera por 4. Beckenbauer. No, tío. Yo creo que con Adriano no llegábamos igual. Pero... Hermano, ha sido épico. Voy a sumar y ya lo digo. Y bueno, chavales. Antes de ver el total, lo mismo de siempre. Estoy muy contento con el apoyo que estamos dando últimamente. Pero a ver si llegamos a 1,4 millones antes de que acabe el año. Así que si no me sigues darle al botón de seguir. Que no te cuesta nada. A mí me ayuda muchísimo. Una vez sumado, el total da 35.040. Esa casi ya andabas muy bien. Al final hemos remontado un poco. Pero igual, carrera por 4 flojo. Clubes por 3 y 6 clubes por 4 un poco flojo. Se puede llegar, tío. Y también lo he repetido. Si hubiésemos llegado a 10 serían 2.000 más. O sea, es más que posible. Chavales, mañana día 42. Sí, 42. Así que darle apoyo. Y nos vemos mañana con otro vídeo. Vamos. 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 Vamos.